No, pues que bueno. Si, bueno, bueno, la verdad. Ostenda, porque si lo volví a ver, yo dije, ya no me quiere ver Carmelo, pero ya no me ha venido a ver. Pero es verdad que ha pasado mucho, muy triste en esta. Triste, pero igual es porque yo he estado, digo, tristemente en esta pandemia vista. Yo también. Pero hoy quiero ver y yo, ¿ok? No, pues si. Si, es que yo, me quedé esperándolo, porque los bichos supuestamente me dijeron que le iban a ir a buscar. Si. Y me dijeron la razón, que si yo le andaba a buscar. Si, ajá, me dieron la razón. Ah, que bueno. Ajá, me dieron la razón. Y luego, joder, que diciendo, me vine, me vine. Ajá, me vine para arriba. Voy encontrando, dijo. Ajá. De esta manera, yo, me mandaba a buscar, dijo yo. Si, no, pues si, andaba, andaba buscando, andaba buscando, andaba por todo. Preguntándole a algunas personas, y los habían visto. Me decían que no, no lo habían visto. Ahí le fui a buscar la casa nueva, que está haciendo, pues tampoco lo hallé. Ajá, no estaba allí, no. Entonces, yo siempre no vino a trabajar. ¿Qué le habrá pasado? Pues mi preocupación era que se hubiera logrado. No, ahí estaba trabajando estado. Ajá. Trabajando estado. Y yo, por eso, me vine a otro lugar. Digo, como, acuérdense, que para venir a verla, tengo que conseguirla. Ajá. Y entonces, como dinero, está bastante, no podía venir, solo venía a verla. Sí. Ajá. Pues que feo, si que solo venía a su casa, y mire. Ajá, vengo a verla, y ya me voy. No, tengo que tener algo, dijo. Fue bien, trabajando estado entonces. Trabajando, trabajando. Ah, trabajando. Y yo por eso, que no venía, pues, porque. Ajá, porque no es solo con las manos. Sí. Ajá, y siempre uno, hay que hacer algo. Y yo han contado que no estaba. No, pues que yo sepa, yo sabía otra cosa, que no estaba trabajando. Ahí vino René y Juan. Juan, a, 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 digamos que venían afligidos, porque lo habían sacado para el hospital. Que usted se había puesto grave, que no sé qué, que, que, que hasta con la lengua de fuera, iba ahí, que no sé qué, pero me habían venido a pegar un gran susto, y que usted mandaba a decir, que si le podía mandar 50 dólares, para sacarlo para el médico. Para el médico. Sí. Juan y René me vinieron a decir eso, y yo con aquella preocupación, que la mera verdad que yo no tenía un solo peso ese día, porque yo ese día estaba, como decimos, lavada, sin nada. Sí. linda para mí. Sí. Tuve que vender, para mandarle los 50 dólares a usted, porque supuestamente usted enfermo estaba, me viene diciendo que ha estado trabajando. Sí, trabajando estaba. ¿Cómo es eso? Y le mandé los 50 dólares a usted? Pero dice que no me da 50 dólares en 25, me han llevado. No, pero es que 50 dólares le he mandado, con los caros que me compró la cadenita, porque es la única que puede llegar a la mano ahí. Yo creo que los envergonajes están entre ellos dos. Yo no sé, pero hay más que me vinieron a asustar, que ese día iba a ir, pero mejor dije, yo les voy a rebuscar los 50 dólares, y le he mandado 50 dólares para que lo sacaran. Pero no, ¿para qué? Porque enfermo estaba. Vaya, y yo le mandé 50 dólares, que no tenía piso, hasta me decís de esas joyas que tenía por tal, de mandarle los 50 dólares. Vaya, oye, que los necesitaba, es cierto, pero para pagarle a darles. Vaya, me vinieron a decir, me vinieron a afligir de que el grave lo han sacado. Ah, pues. Que ahí iba agonizando, decía Juan, que ahí lo llevábamos así, que no sé qué. Entonces, por eso me vinieron a pedir 50 dólares, pero si se ha mandado a decir, ¿qué para eso? Para pagar médico. Para enfermo? Mira, entonces, ellos no vinieron a dar la razón. Entonces, quiero decir que de los 50, de los 25, de los 50 le he mandado a usted. A los 250 le he quedado cada uno. No sé, pero yo 50 dólares le he mandado a usted, porque usted estaba grave, supuestamente. Más que me vinieron a afligir, estos días ahí no me han dado a gusto, por ejemplo, los que los he buscado tanto, que yo iba a un lado, que yo preguntaba. Y a su casa. Por eso cuando yo estaba aquí, los muchachos me dieron triste, me preguntaron, y me dijeron, no, si Carmelo, ahí está en la casa. Todavía me aseguraron, pero no, si ya estaba recuperado, me decían. Ahí está ahí porque ha estado enfermo, pero ya mejor. Pero bien sabían que no estaba enfermo. Entonces a mí me estaban viendo la cara ellos, porque todavía cuando les pregunté, no, si ya están un poquito mejor, ya se está componiendo, ya está curando. La danza sinvergonzada creo que está. Por el que recuerde, que allí les pasaron el dinero, porque el dinero vaya a 25 millones. No, 50 millones, me costó que 50 millones les he dado. Y como lo cual mire, yo voy a buscar a Darwin, a veces le voy por ahí, y pagar. Ah, 25 millones. Porque vaya, 50 millones si no me han dado. Ay no, 50 millones le he mandado yo, porque le digo que, me tuve que hacer esas cadenas. Ay, qué vergüenza esto. Pero ahí vamos a ver si platicamos, mi amor. Ya me voy. Vaya pues Carmen. Sí, como vaya, yo les enseñé eso, y hasta donde, que grado llegué, dijo que, ellos me hicieron, dijo eso, y como bien dicho está, dijo que un alumno, el que uno le enseña, se sobrepasa un poquito más ellos, porque se han sobrepasado más, que a mí. Y yo, no esperaba eso con ellos, porque al fin en que, yo les enseñé, a donde yo podía, y ellos, se sobrepasaron, más de lo que yo, puedo. Pero, pero bien, está bien entonces, que lo que han hecho conmigo, pero, al rato voy a platicar con ellos, a ver qué me dicen, dijo, porque, la cuestión, como dicen ellos, que ellos son más pícaros, que yo, no creo yo allí, dijo, porque, y les voy a hacer una jugadita, que no se le esperan. Porque, por qué voy a decir, porque me lo voy a llevar bien al suave, y ellos no lo esperan. Pero bien, está bien lo que han hecho, pero conmigo, no la tienen, ellos son dos, y yo uno. Y allí sí, no la tienen uno o dos. Tengo que dejarles una cierta cantidad de dinero, para que compren sus víveres, y sus cocientas que les hacen falta. Sí, yo, tenía que dejárselas, esperándoles. Ciro, como yo siempre me preocupo, por ustedes. No, sí, eso a ti me quedó más. Yo como, les dije, la verdad, que yo les tengo un gran aprecio, que, aunque ya no esté con su mamá, pero, yo siempre les tengo un gran aprecio. aquel día vine, y, o sea, a, a que Carmen no me iba a pagar el dinero, pero, casi toda la tarde, me quedé ahí, esperándola, y yo, no, y mejor me fui, hoy he venido, y usted me dijo que viniera, verdad? Sí, he venido, tal vez lo encuentro, y, le voy a entregar una cierta cantidad, a usted. Ok, está bien, está bien. y, la verdad, le agradezco mucho, por estarnos apoyando, y, en esta situación en la que estamos, pues, usted sabe que mi mami, por ahorita. Sí, pues, sí, yo agradezco mucho, para que le compren la leche al niño, y, otras cositas, y se compren algo ustedes, que les puede servir. Y, bueno, también, gracias. Y, de lo, de lo poco que voy ganando, de mis trabajos que voy haciendo, yo lo entiendo. Ahí voy sacando, ahí, un poquito para ahí, para ustedes, también. No, 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 mire, ahí viene el viejo, sin vergüenza. Sí, ¿Qué pasó, Don Carmelo? Está bien, bien, Acuérdame, que me tiene que pagar, verdad? Ah, pero, mire, a la palabra suya, a la palabra suya, usted no tiene palabras, a la hora que yo le dije, a mi, aquel día, yo vine, y de puro pay, me quedaba, y usted me dijo, que me ha traído 50 dólares, y no vino. ¿Dormido? ¿Se quedó ahí entonces? ¿Dormido? ¿Dormido quedado usted, a ver en qué? No, porque mire, yo le dije, venga, a tales horas, sí, pero, ahí lo había dejado plantado, y eso no es palabra, no es palabra de hombre, viejo, pero porque yo no los tenía, y yo he copiado a los hijos, y entonces, yo no los voy a dar. Ah, entonces, aquel día que no los tenía, entonces, ahorita, si ya los tiene, entonces, espero que me los traiga, los 50 dólares, porque hoy no tengo pena, porque hoy sabemos, que les dejé el préstamo que le hice, y es, palabra de hombre, eso espero, que sea palabra de hombre, y que me traiga los 50 dólares, porque si no, no es hombre, no, porque recuerda, que uno mire desde que nace, chiquito mire, de baroncito, pero, la verdad, no, no todo, porque los muchachos me deben, pero, me lo han dado todo, yo aquí le traigo, 20 dólares, pero, palabra, de varón, que el piso se los voy a pagar, otros datos los voy a dar, y no tenga pena, no, no, tiene la pena usted, porque, no, la pena es mía, porque le voy a pagar, y usted puede decir, no, me va a pagar, porque la verdad, no, usted tiene palabra de hombre, ya, vamos a ese dinero, solo buscar a los muchachos, y se los entrego, está bueno, va a aportar bien, nada, bien, entonces, va a hacer ese espacio, que pasa, el maestro, sin vergüenza, que pasa, que tiene, miren, que pasa usted, y ahora, ya que, ese maestro, sin vergüenza, me vino a entregar, 20 dólares, y, si, yo a usted, se lo voy a entregar, no, claro, yo quiero que, lo que le voy a decir, quiere que, quiero que lo entienda, le quede, una memoria, y lo reflexione, yo a usted, ya no la voy a tomar, como una hija, yo a usted, ya la voy a tomar, como una mujer, ya casi, porque, le estoy diciendo esto, porque usted, va a cuidar, los niños, a mí no me importa, que no, ni ande, con cualquier, con cualquier hombre, revolcándose, a mí no me importa, lo que me va a importar, es usted, y los niños, yo quiero que, que usted, siga adelante, pues, como le digo, ya no la voy a tomar, como una hija, espero que esto, me lo comprenda usted, lo que le he dicho, yo sé que, no mal interrumpir, todo verdad, pues, la verdad, si, pero, no me refiero, a eso, que usted pensó, yo, siempre, le voy a, guardar un, respeto, siempre, la voy a querer, como siempre, le he querido, pero, ya no la voy a tratar, así como antes, que, de niña, de todo, ya no, oye, usted va a ser, hogar, va a ser mujer de hogar, oiga, a mí, o sea, a mí, no me importa, que, si no de mí, llega ahí, pues, no me importa eso, pero, yo, siempre, usted está ahí, pendiente de los niños, de cualquier cosa, y de todo, pero, siempre, yo, le voy a mantener, un respeto, a usted, oiga, está bien, esto, pues, me alegra, que me lo haya dicho, pues, porque, bueno, la verdad, casi, mayormente, mayor lo que ha dicho, sí, siempre lo hago, pues, siempre, yo soy la que más me ocupo en la casa, que mi mamá, pues, y si algún día, ese maestro, sin vergüenza, se quiere sobrepasar con usted, eso lo me dice, porque, no quiero que, nadie le vaya a llegar a faltarle el respeto a usted, oiga, porque, necesito yo, para protegerla, bueno, gracias, ya saben, yo, puedo protegerla, donde, que ande, está bien, está bien, a usted, y a los niños, gracias, y bueno, no es para que, la corra, verdad, pero, bueno, quisiera que, ya haga la, para la casita, verdad, porque, no hacer que el niño llore, y, si no hay que, porque hay aquí, adoro, ok, saludos, y, ah, y, 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 bien, un chiqueterito un chiqueterito un chiqueterito pero no sé son idealas mejor ya dejo de pensar eso porque si no es peligroso me equivoque yo ¿será o no será? no, 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 no o si no, solo por amigos